Petro vende de un hilo por Juan Carlos Ariza Gómez Los sostienen inesperados y muy poderosos aliados en la sombra, que aunque se autoproclaman antipetristas, juegan a la oposición insuficiente, minimalista y constructiva. La prueba de que el presunto presidente Gustavo Petro violó los topes electorales es oficial, irrefutable y vergonzosa. Además, ha sido recabada y valorada por el mismísimo Consejo Nacional Electoral . Solo falta que el Congreso se atreva a obrar con rectitud, conjure los sabotajes al proceso judicial y lo acelere para que finalmente falle en derecho. Si los congresistas cumpliesen con su patriótico deber, en pocas semanas Petro terminaría removido del cargo. Esta es la verdad, monda y mironda. El fin de la pesadilla Petro está en manos del Congreso. Ahora bien, todo parece indicar que Petro está siendo sostenido por inesperados aliados en la sombra. Se trataría de importantes líderes antipetristas en diversos ámbitos que ejercen a veces contra su voluntad una refinada y trascendental labor capaz de anestesiar la natural reacción inmunológica de la opinión pública ante la fetal infección anarco comunista. Los estímulos que recibe este selecto escuadrón de anestesiólogos parecen ser muy variados y frecuentemente entremezclados. Primero, adoctrinamiento puro y duro. ¿Será que Álvaro Leiva Urán, hijo de cierta tradicional burguesía bogotana, pasó por esa escuela? Dos, amenaza real contra la vida e integridad propia y de sus familias. Tres, chantaje para no desnudarles los rabos de paja de naturaleza judicial, económica, sexual, etc. ¿Qué ciertos especialistas de la izquierda coleccionan con tanto cuidado? Normalmente, estos distinguidos líderes venden su alma, sus empresas o su patria con tal de no ver expuestas sus vergüenzas. Cuatro, y el vulgar soborno de siempre. ¿Quién se anima a investigar las cuentas de los familiares y amigos de los congresistas no petristas que, con su voto, y de repente salva las petroreformas en el legislativo? Lenin los llamaba el trascendental y estratégico escuadrón de la falsa derecha. Los concibió y direccionó para que, muy sutil y gradualmente, fuesen copando cargos claves dentro de los países y movimientos contra revolucionarios enemigos. Los anticomunistas los bautizaron luego como los Quinta Columna. En nuestra Colombia, todo lo indica, la falsa derecha se ha instalado dentro de los partidos políticos tradicionales, los medios, los gremios y el dolor, hasta dentro de nuestra jerarquía católica. Estos aliados en la sombra con Petro juegan a ejercer una oposición tibia, insuficiente y minimalista que le garantice terminar su mandato. Meta alineada, por cierto, con los increíbles y desafortunados anhelos monstruosamente antijurídicos expresados en reciente entrevista titulada Abelardo de la Freya en la ley del Montes por Telecaribe, en la que, después de despacharse duradamente contra el gobierno Petro, remata con esta bobadita. Abro comillas, el presidente Petro tiene que terminar su periodo para el cual fue elegido. Nosotros los defensores de la democracia debemos respetar las reglas del juego, así él haya llegado con trampas y con financiación ilegal. Hay que respetar su periodo, hay que dejarlo gobernar, tenemos que cargar con esa responsabilidad. Es decir, tenemos que asumir la responsabilidad de que las mayorías hayan elegido a Petro. Yo no estoy de acuerdo en que el señor salga antes. Al doctor de la Freya, o defensor del periodo presidencial del oscuro, señor Petro, se le olvidan dos elementales. Nadie en Colombia, ni siquiera el presidente de la república, está por encima de la ley, por un lado. Y por el otro, al paso que vamos, en un año ya no tendremos país. Compatriota, si estás de acuerdo con la imperiosa necesidad de adelantar el juicio político a Petro, por favor firme y replica esta firmatón virtual por mar y tierra. Luego llama a tus amigos destinatarios. Verifica que la hayan firmado y que la siga replicando en cadena. Hagamos de esta la causa sagrada de cada colombiano amante de la libertad. De la mano del buen Dios, sincronizémonos como las gotas del mar. Pronto podríamos convertirnos en un maremoto pacífico, incontenible y purificador.